Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Nena discúlpame, yo te ilusioné, yo no lo quise hacer Seguí en el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte muy bien Así como te guste baby Baby no, baby no Me rehuso a dar tu ultimo pecho así que guárdalo Para que la próxima vez te lo de haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te guste baby Mirar atrás sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena por favor entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mi, si te quieres solo sigue en mi voz Y dale tiempo, mami a tiempo Que eres tu, que eres yo, pues damos sesión para estar roto Y dale tiempo, mami a tiempo Oh, oh, oh Que es tu y yo, que es tu y yo, pues damos sesión para estar roto No, 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 no Cual lo que haga tu no me va a olvidar Oeste sola y bellaca tu me va a pensar Baby de él no te trates de enamorar Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar Yo sé que te extrañas como yo te lo daba Que todo lo que compraras era mucho para En la vida cabrón estaba acostumbrada Ahora estás con ese huevo que no te da nada Baby no, me refuso a dar tu último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te guste, baby Baby no, me refuso a dar tu último beso Y tú me refuso a dar tu último beso Y tú me refuso a dar tu último beso Y tú me refuso a dar tu último beso Yoई Enrique Iglesias, Inglaterra Zona, Desame. Yo te miro y se me corta la respiración, cuando tú me miras se me sube el corazón, y en un silencio tu mirada dice mil palabras, la noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos aceleran a mi corazón, tus latidos aceleran a mi corazón. Que ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro, me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo,, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca, y bailar a tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor En la esquina Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Fue lo que llamas baby Desde que te vi supe que das pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con tu cama yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la tío pum pum girl Con tu cama yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum girl Suscríbete al canal Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Desacuminar cómo lo mueves un dedito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Vienes criminal y ti, pero te doy total y ti Viviste en la película, sopando en mi gravity Claro ponle las reglas, tiene que volverte Mami, no tiene pausa, qué es lo que vas a hacer Échale, échale, échale atrás Échale, échale a la tienda No, no, & went, n, y siempre le pongo ya N, y me pase ca'm 0, & n, i J, don't, n Be ¡Suscríbete! 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 Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam, en prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe, yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después al viaje, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza, pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te recuerde si no estás conmigo, despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firman las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, yo quiero perder tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos baby, De sobrepasar tus olas de peligro, hasta provocar tus gritos, y te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, sabes a besito, tomamos un regalo, un poquito bonito Se deja mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos Pasito a pasito, sabes a besito, tomamos pegando un poquito a platito, hasta provocar tus gritos, y te olvides tu apellido Despacito Me gusta mi reggae Nucky Nucky Yeah, yeah Fue Vicky, vicky, vicky Bad Bunny, baby Secretante, daddy, young girl Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, dura, dura Dura, 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 mano arriba porque tú te ves bien, está dura, mamatita te fuiste de nivel, dura, mira como brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo como es que es, dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura Ya sé cómo se prende Becky, ya sé cómo se prende Becky, después que me pongo triple X, ya Porque las shorty, shorty son las del ticket, quieres conquistarme pagando el ticket, cuidao, porque te vas a envolver, cuidao, porque las mujeres tienen poder, cuidao, avisa un peligro, baila conmigo sin ciclo Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura, pa' bajarte de esa calentura, de nadie me dejo, yo sé vegetariana, pero me como al conejo, cuidao, porque te vas a envolver, cuidao, las mujeres tienen poder, cuidao, perreo sin filo, soy la dura que llama peligro Para ese modelo, le sobró el piquete, si fuera el tripper, le lloviera en los billetes, yeah Antes que la nota se me trepe, quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes Grande, es pra mí, Becky se lo perea, y yo también Dime por qué todavía no ha subido el challenge, y cuando tú llegas, baby, las demás se salen, porque tú estás dura, 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 dura Dura, papacito, te subió de nivel, dura, mira cómo brilla mi piel, dura, yo lo menos muy bien, así que, dura, dura, tú me disto un 20 de 10, dura, 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 fuimos Número uno, estás en primer lugar, con esa baby yo quiero bailar, y mami, cuando baila, quien te frene, eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami, si tú eres calle, me pierdes en esa curva, bailando tiene resistencia y maratón, le llama la reina de reggaeton Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 dura Mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo con aquí, está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, 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 dura Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay, véngate, dale, boom, bye, bye, bye Tú tienes el 6, ven, te enséñame todo lo que hay, véngate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el 6, otra como tú, mami, no hay, véngate, dale, boom, bye, bye Tú tienes el 6, vente, enséñame todo lo que hay, véngate y dame, boom, bye, bye La descripción es el 6, otra como tú, mami, no hay, véngate y dame, basta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Si no llore, mas fue porque yo no me enamore Si no te valore, fue porque en el amor perdí la fe Por ti, por ti, todo lo que sacrifiqueo por ti Yo se que nadie lo hará por ti, oh yeah, oh yeah Y es que son tantas, que beben genesis y no son santas Esas que no salen del club, esas que no salen del club Y yo no le tengo confianza, a las que beben genesis y no son santas Esas que no salen del club, esas que no salen del club Ozuna, I like the sound, I like the sound Oh, 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 oh A mí me gusta la mala, la que con su mirada me llama Empiezan bailando en el club y lo terminamos haciendo en mi sala ¡Qué mala! Mami chula, tú estás dura, con todos los tigres se cura Ella no quiere enamorarse, solo quiere pasión y locura Paga pa'l bloque, tú eres sofoque, lo haces pa' que yo me aloque Yo sé que tú tienes tu aceite, pero conmigo tú no te equivoques Un genesis pa' ti, pa' mí, mami Déjate llevar, pero no me voy a enamorar, mami Mengo, I like the sound, I like the sound Sigue la hacienda así No hay cosa del mambo que es para ti Pa' mí, pa' mí, pa' ti, pa' ti Si te agarro no voy a soltarte Llega el cuarto desnuda que voy a matarte Y se pone traviesa Cuando se moja Cuando me besa Desoriéndame Ay, como lo hace, no existe otra igual Quiero liberar lo agresivo Preparate Hoy tú te vas conmigo Y si soy yo Sigo el sentido Veinticuatro siete debo el party prendido Saludo a todos los Tommy que ellos son de los míos Avena pa' la baby Yo te caliento en el frío Ella quiera se devuelve la recámara Besa más saboreno entre la sabana Dime qué quieres chiquilla Vas a ver pa' la luna en pastilla Zaya I like your style I like your style I like your style I like your style Baby lo sé Que tú eres de esas mujeres Que solo busca sexo y placer Que no se quiere comprometer Ay, baby lo sé Y eso me suena muy bien Muy bien Dime qué te parece si nos vamos a mi hotel Que allí tengo algo planeado para ti Con las luces bajitas Con las luces bajitas Las velas prendidas Y tú junto a mí Bailas desnuda Te está por las botellas de champán Tu cuerpo suda Y cuando tú quieras podemos repetirlo Siente el ritmo Siente el ritmo A sí mismo A sí mismo A sí mismo Sin compromiso Cuando quieras podemos repetirlo Siente el ritmo A sí mismo A sí mismo Qué malo Qué malo Qué bajan Pila de moe No te confundas Que no tiras segundas Si no andas en la maquina Que Puede darte su guille de fábrica linda Hasta un ciego la ve No quiero un palomo Que sea un estorbo Quiere que a sus cositas Le sacudan el polvo Quiero una baby como tú Quiero que sea tú Lava, 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 lava Remix Shout out to Baby Records Osuna Gucci Boys The Magic Osuna Yango Flow Zana Lennox Noble Remix Baby I do my life 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 Car ¡Gracias! 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 You're a good soldier Choosing your battles Pick yourself up and dust yourself up And back in the saddle You're on the front fire Everyone's watching It's serious, we're getting closer This isn't over The pressure's off You feel it But you got it all Believe it When you fall get up And if you fall get up Cause this is Africa This time for Africa Samina mina Eh 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 Waka waka eh 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 Waka waka eh eh Tami na minam salan galegua This time for Africa Tami na mina eh 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 Waka waka eh 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 Tami na minam salan galegua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!